¿Te sacaste del camino tu primer choque? Yo lo estoy diciendo completito de las meadas de carrera, me parece. No, no, bueno, un día positivo, obviamente, que no me conocí abajo y creo que es un error de no conocer el circuito, un error de esa pista sucia que no sabía y que no supe entender. Pero todo es muy rápido lo que pasó. La verdad que los héroes del día son los mecánicos, ha sido un laburo increíble para poner el auto en vueltas por el FP2. Yo sé que iba a ser complicado salir, pero la verdad que nada, fueron a fondo, sin comer, sin almorzar, y pusieron el auto de vuelta en pista, así que, más que agradecido con ellos. Súper, súper, súper agradecido y muy contento de poder poder hacer las mezclas que fue. Algo que me sirvió mucho para aprender, para seguir conociendo el circuito, para seguir encontrando los límites. Y, así positivo, hay que trabajar temas últimamente para mañana. Así que, gracias a todos.